¿Ahí está? ¿Ya la empezó a dar vuelta? Eso es todo. Va a ser mucha complicación si está así. No, ya la parece que no se quede. Ahora sí. Funcionarios del Parque Nacional Marino Ballena atendieron el llamado de un vecino de la zona de Ojochal en el Cantón de Osa, quien capturó un manigordo el cual había estado llegando a su propiedad, por lo que se realizó el traslado al sitio donde efectivamente se encontró el felino, el cual fue liberado posteriormente en un sector montañoso de la fila costeña. Cabe recalcar que esas acciones son de gran importancia, ya que es una especie que se encuentra en peligro de extinción y además están protegidas por la ley de conservación y de vida silvestre. tan cascason y y y y y